Hola compi, vas a ver dime tu nombre y cuéntame algo. Antonio. Ok, dime, dime algo. Pues estamos en San Javier, después de haber recorrido tantos kilómetros, desde Yecla, nosotros desde Morataya, y decir que estás siendo muy positivo en el sentido del compañerismo y de la amistad que estamos compartiendo tantas y tantas personas, aunque eso sí, lamentamos la ausencia de muchísimos parados y paradas, amigos nuestros, conocidos, que no han querido dar el paso, o no han decidido dar el paso aún, y desde aquí pues decirles que se animen, que es un buen ambiente, hay muy buena gente, y no es solo la lucha y la indignación, también tenemos muy buenos ratos y muy buenos momentos que compartir. Y háblame un poco sobre el tema de, ¿qué piensas tú de la asamblea de parados? ¿Qué se puede hacer con eso? ¿Cómo se puede articular? Cuéntame un poco. Pues yo pienso que a partir de esta marcha se deberían de crear nuevas asambleas de parados, claro está que si en un momento no saben los pasos que deben de dar, pues copiar, porque la revolución y la lucha no se puede hacer sin tener ninguna base, se puede copiar porque esto no tiene ningún copyright, y a partir de otros movimientos de parados seguir el camino y empezar porque estamos tarde. Básicamente el movimiento de la asamblea de parados de Uzcay, ¿no? De Uzcay, completamente, ¿no? Sí, lo mismo también el movimiento de parados que se está creando en Cartagena, que lo veo muy bien. Ah, bueno, de aquí, de la zona. Sí, sí. Pues nada, mucho, encantado. Me llamaron un crack.